Señoras y señores, antes de comenzar el noticiero y presentar las noticias, quiero presentar unas disculpas públicas, tal y como lo dice la ley, en la rectificación que debemos hacer, no porque no lo hayan solicitado ninguno estrado judicial, ni nada parecido, ni la Procuraduría, ni ninguna de las personas que se hayan sentido aludidas o que hayamos hecho referencia en este programa del viernes 30 de noviembre, en donde hicimos unas afirmaciones con respecto a lo que era la marcha de respaldo a nuestro alcalde Rodolfo Hernández, quien ha sido suspendido por tres meses por la Procuraduría y que podría estar extendiéndose. Esta rectificación tiene que ver con la incitación a la violencia que hicimos en esa oportunidad, lo mismo que a causar daño en bien ajeno, aunque no es esa la intención de las palabras que se dijeron, en propiedad pública o incitar a realizar ningún tipo de azonada, simplemente fueron al calor de unas palabras que se hicieron desmedidas y de esa manera pues debemos a esas personas, a esos dolientes, de esas palabras desmedidas que hicimos, les queremos presentar esas disculpas públicas, lo mismo que a ustedes, amables televidentes, y a la ciudadanía Bucaramanga, a la Procuraduría, a los concejales de Bucaramanga, a la misma entidad, Consejo Bucaramanga, y a las demás autoridades, a los incorporados y en fin. Este lenguaje no es el que se debe precisar en televisión, por eso también ofrecemos disculpas a la Autoridad Nacional de Televisión con la promesa o el compromiso de que no se volverán a repetir estos hechos, por los cuales estoy presentando estas disculpas. Entonces, le ofrecemos disculpas puntuales con la promesa de que no va a haber repetición de los mismos, además estos son a mutu propio, como le digo y repito, no para que no lo hayan solicitado ninguna autoridad de ningún tipo, sino que debemos aclarar que este canal de Televisión Ciudadana, Corporación Televisión Ciudadana, no tiene nada que ver, porque tal y como lo dice en la responsabilidad del programa al comienzo de la emisión, las palabras o conceptos que se emitan en el contenido de este programa no son responsabilidad del canal de Televisión Ciudadana. Creo que los tenemos, Margarita, esa es la que dice responsabilidad, porque el canal de Televisión Ciudadana de Bucaramanga, en donde estamos originando este programa, a pesar de que también se emite por las redes sociales, no estará ni está de acuerdo con este tipo de palabras injuriosas. Congélemelo allí, donde dice, Televisión Ciudadana no se hace responsable por las opiniones y o comentarios emitidos en el siguiente programa, y el siguiente programa es la representación de impacto el defensor de la familia de transporte de los motociclistas. Por eso, citando la misma ley 559 del año 2000 y en el artículo 225 del Código Penal de la misma ley 559, pues lógicamente ratificado por la misma ley 906 del año 2004, paso a hacer las siguientes precisiones. Porque el Código Penal en el artículo 225 dice que la retractación no habrá lugar a la responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título se retractare voluntariamente antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características que se difundió la imputación o en el que señale el funcionario judicial en los demás casos. Como les digo, aquí no fue de un funcionario judicial, es a mutu propio y estamos ofreciendo estas disculpas, o sea, esta retractación. No se podrá iniciar acción penal si la retractación o rectificación se hace pública antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia según el artículo 225 de la ley 552. Por eso, esa misma ley era la que les decía que estaba modificada por la ley 559 de 2000 con ese tipo de retractación. Ofrezco disculpas públicas, imitamos el video de qué fue lo que dijimos y por qué nos estamos retratando de estas afirmaciones. Recuerden, en cambio, al alcalde de Bucaramanga, a ese sí no lo jodieron, no lo suspendieron. Pero vamos a hacer una marcha de protesta en Bucaramanga. Vamos a salir todos los ciudadanos, los niños, los papás tienen que llevar a sus hijos, a todos los hijos, a toda la familia. Ese día la policía nos va a garantizar la seguridad en los barrios para que no vayan a robar en las casas. Pero vamos a salir todos a marchar y a decirles no a la corrupción. Vamos a preparar letreros, vamos a ir preparando pancarta, hagamos todo listo, porque ahora que nos reúne el alcalde de Bucaramanga, a la página Pepito Pérez, a la página Operación Tránsito, a la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga, a la página Alerta Bucaramanga, a la página Impacto José Verásquez, a la página Denuncia Ciudadana Bucaramanga, Denuncia en Bucaramanga y Santander, bueno, todas las páginas de Facebook que somos los influencers, los que movemos gente a través de las redes sociales, pues vamos a sacar a la gente a la calle y vamos a protestar. Y si hay que ir a darle piedra y darle en la jeta a los concejales y a la Procuraduría, vamos a darle en la jeta porque aquí la corrupción no va a seguir jodiendo a nuestra ciudad. Vamos con noticias, ya estoy arrecho, mejor vamos con otra noticia. Ya estoy arrecho, ahora sí. Por esa razón, por esa misma razón, es la que les estoy presentando disculpas al señor Procurador General de la Nación, porque como, vamos a dejar de fondo el video, en ese video también apareció la imagen o la fotografía del señor Procurador General de la Nación, el doctor Fernando Carrillo. Apareció también la imagen del señor alcalde de Bucaramanga, que nada tenía que ver con este cuento, sino que era relacionado con el tema de la suspensión, que al señor nunca lo habían suspendido. ofrezco disculpas y me retrato de esas circunstancias, dado el debate que se dio en la ciudad y en el país, en torno al golpe que el alcalde de Bucaramanga le propinó al concejal John Claros. Por esa razón también rectifico, me retrato de lo que hablé del señor Procurador General de la Nación, porque yo no hablé realmente del señor Procurador, sino de la figura de la Procuraduría, del señor Procurador Departamental, lo mismo que del señor vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, sobre el caso que se había dado con Luis Francisco Borges, alcalde de Bucaramanga, quien había sido sorprendido por la misma fiscalía en actos de corrupción con la Iglesia Manantial de Amor. Dado a esas palabras, al alcalde no lo suspendieron, pero a nuestro alcalde Rodolfo sí. Sus razones tendrá en derecho la Procuraduría, de acuerdo al Código Disciplinario, para suspenderlo. Y soy respetuoso de todas esas decisiones y por tanto, repito, le ofrezco disculpas públicas. No solamente al señor Procurador General de la Nación, no solamente al señor Procurador Departamental, sino también a la ciudadanía, porque estas palabras no son las correctas que debe utilizar un presentador. Lo mismo que no quiero que se haga ninguna marcha, no quiero que vaya ninguna incitación a la violencia, el alcalde de Bucaramanga así nos lo ha pedido y no vamos a participar en ninguna marcha, porque el alcalde Rodolfo Hernández no quiere que estando suspendido se propicie algún tipo de irrespeto a la autoridad, y mucho menos un tipo de conductas violentas o agresivas como las que yo promoví en esa afirmación que hicimos el día viernes 30 de noviembre del año 2017, en el noticiero Impacto que se emite de 9 a 9 y 30 de la noche, todos los días, de lunes a viernes. El lenguaje que utilicé no es el adecuado, es un lenguaje desmedido, unas palabras desbrochadas, salidas de tono, y eso no es lo que se pretendía, con eso por eso ofrezco disculpas, pongo la cara como varón, como señor, para decirle a la comunidad que por favor me disculpe, para decirle a los señores concejales de Bucaramanga que no pretendo realizar ningún tipo o convocar a través de las redes sociales ni con las otras páginas, ni con mis amigos, ningún tipo de convocatoria a nuestros seguidores, que son muchos en Bucaramanga, pero que les pedimos que por favor nos abstengamos de participar, porque el mismo Rodolfo Hernández nos ha pedido que no participemos y que no promovamos ni hagamos ninguna marcha. Y en torno a esta retratación, de acuerdo con lo que dice la ley 559 de 2000, y en el artículo 225 que nos da facultad, esa ley que nos da derecho, les ofrecemos disculpas públicas a esas personas, les ofrecemos disculpas públicas al señor procurador departamental, al señor procurador general de la nación, porque hablamos pues de la procuraduría, lo mismo que a la corporación Consejo de Bucaramanga y a la cada uno de los concejales. Dice, repito nuevamente lo que manifiesta y lo que ustedes en pantalla están viendo, amables televidentes, sobre lo que dice el artículo 225 de la retratación, el código penal, no habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título se retractara voluntariamente antes de proferir sentencia de primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características que se difundió la imputación o en el que señale el funcionario judicial en los demás casos. No se podrá iniciar acción penal si la retractación o rectificación se hace responsable antes de que el ofendido formule la respectiva denuncia. Y como sé que no se han presentado ningún tipo de denuncias, a los señores de la Fiscalía General de la Nación les presentaré este documento público por escrito y respaldado con los medios digitales en los que se hizo esta grabación y en los que se hicieron las imputaciones. Asimismo, le ofrezco disculpas a los señores directivos del canal Televisión Ciudadana, a cada uno de sus corporados, al señor productor general Juan Carlos Pérez, Reynaldo Pérez, director del noticiero y los demás entidades, personas, ciudadanía, niños que escucharon tal vez estas palabras y que no eran las más adecuadas. Por eso de aquí en adelante, como les decimos, no me comprometo a no proferir ningún tipo de insultos ni amenazas ni mucho menos incitaciones a marchas violentas en donde se vaya a agredir a ningún funcionario ni tampoco a ninguna entidad del Estado como Procuraduría, Consejo y demás instituciones, a pesar de que esas afirmaciones se hicieron al calor de una situación por la que está atravesando Bucaramanga. Así es de que definitivamente les agradezco mucho a todos ustedes y que estas cosas no se volverán a repetir en este programa ni en ninguno. Nuevamente, pasemos lo de Televisión Ciudadana. No tiene ninguna responsabilidad. Televisión Ciudadana, por eso antes de iniciar cualquier programa, tiene una claqueta de identificación que dice advertencia Televisión Ciudadana no se hace responsable o no se responsabiliza por las opiniones y o comentarios emitidos en el siguiente programa y este programa es el programa Impacto, el defensor de la familia del transporte. Por tal razón, no estamos ratificando ninguna conducta negativa, sino estamos retratándonos y ofreciéndoles disculpas públicas a los dolientes, que son la Ciudadana de Bucaramanga, la Procuraduría, el Consejo y todos sus corporados, a la audiencia por el lenguaje inadecuado que se utilizó. Ofrecemos disculpas por los hechos puntuales con la promesa de no repetición. El canal, como les manifesté, no tiene ninguna responsabilidad por los actos y declaraciones que este servidor, José Velázquez, hizo sobre este tema. Creo que, Margarita, ya hemos cumplido con el tiempo y las condiciones exigidas en la ley 559, artículo 225 del Código Penal en lo que se refiere a la retractación. Pero más que eso, son unas disculpas públicas que les ofrezco a todos ustedes. Dios les bendiga. Ya continuamos con las noticias. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.